Los iniciados siempre eran guías, siempre fueron guías. No hablaban de la palabra maestro, siempre eran guías, 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 la palabra guía. Y tenían también en sus varas, tenían ellos un cordón pequeño, un hilo dorado, de los años que ellos eran guías, el tiempo que tenían. Pero no solamente eso, ellos caminaban por los caminos y siempre por donde caminaban los recibían la gente, pasen, pasen, pasen. Y entonces daban las bendiciones a la casa, daban bendiciendo a los chicos, bendicían a todos. Y eran caminantes, caminantes. Era ver un iniciado, era ver una luz, ver luz. Tenían, y mayormente eran todos jóvenes, porque no una persona de 60 años, 70 años, podía estar caminando y caminando por los caminos del antiguo Egipto. No, eran jóvenes, jóvenes, y muy revolucionados, y muy revolucionados. Posiblemente era el nacimiento de un socialismo espiritual, posiblemente era la revolución espiritual, la gran revolución espiritual. Es cuando se salieron los satanianos. Los satanianos hicieron una revolución espiritual, lo que lógicamente duró nada más que 17 años, pero 17 años, que dio la semilla al mundo de las grandes revoluciones que tenemos actualmente. Si es que el hombre las interpreta mal, las ideas, lo que sea socialismo, comunismo, anarquía, democracia, él las interpreta siempre mal, y con sus ideas corruptas, con las ideas del hombre, es el problema del hombre, pero las ideas no. Las ideas fueron buenas, fueron bien inspiradas. Por eso, yo no juzgo las ideas, juzgo los hombres que las llevan adelante. No juzgo las religiones, juzgo los hombres. No digo que la religión cristiana es mala, ni la judía es mala, ni la movimentación es mala, no juzgo los hombres, que a veces las hacen malas, hacen guerras santas, hacen cosas que no debes. Es el hombre. No juzguen a la religión, no la juzguen. La mayoría de las religiones, en esencia, querían ser siempre bien al hombre. Las cristianas quiso ser mucho bien, tenían un gran maestro que era Cristo. No, querían ser mucho bien. Pero el hombre la hizo mal, hizo inquisiciones, hizo guerras santas, hizo muchos problemas. Quiere decir, no es así, y Torcamade, con torturas y cantidad de cosas. No, el cristianismo como el judaísmo, como la parte islámica, como el budismo fueron religiones maravillosas. El hombre la destruye, todo lo que el hombre toca, lo destruye y lo contamina. Por sus negativismos que tiene, por sus envidias y sus odios y sus vanidades. Yo creo, ninguna idea fue mala, ni la parte protestante luterana fue mala, todo fue maravilloso. Lutero fue un gran hombre, Erasmo de Rotterdam fue un gran hombre. Todo fue, Calvino también fue muy importante, todos fueron grandes. Los que han tratado de hacer políticas con esto y hacer guerras y vanidades y ambiciones. Esos son los que han destruido los verdaderos conceptos de los grandes maestros de la religión. Tanto en calvinismo como en tantas religiones, en otras partes de la religión. Entonces yo no juzgo ninguna religión, no juzgo y no soy partidario de ninguna religión, soy partidario de Dios nada más, de Dios. Amo a Dios sin religión, pero en lo nuestro es un ritual iniciático. Nada más que no es tanto religión, es la iniciación, un ritual de iniciación, una iniciación de vivir como iniciado, de practicar la iniciación y caminar como iniciado, y de caminarla con fe, de caminarla con elevación. Y pensar en cada movimiento, en cada cosa, qué podemos hacer para el otro, o cómo mi vida puede tener valor, o cómo tu vida me importa. Los saludos eran siempre con baracá. Baracá quiere decir bendiciones. Pero la baracá era siempre una baracá, una baracá, era siempre bendiciones. Hoy me dijo un iniciado, cuando estuve en Egipto, se encontró el agua, se llama baracá, lógico. Hay muchas cosas que se llaman baracá, todavía hoy en Egipto, y mantienen todavía la esencia de esa religión tan antigua que era la toniana, de creer en un Dios justo, que sea de los ricos y de los pobres, y no solamente de los ricos. Porque hay religiones que tratan que la religión sea para los ricos, y yo creo que Cristo fue un hombre muy pobre, nació en un inestable, y no puede haber sido que hay que poner grandes vaticanos y grandes joyas para acompañar a un concepto de un hombre que nació en un inestable. Entonces, no sé, las cosas han cambiado, porque al hombre le gustan los lujos. El hombre le gusta los lujos, no que a Cristo le gustó. Entonces, si los grandes maestros, tanto judíos como cristianos, como budistas, como todos, ninguno fue verdaderamente un hombre que hablaba de las riquezas. ¿Por qué tenemos que poner la riqueza junto a la religión? Por eso los satonianos decían que un hombre se puede casar dentro de una casa, dentro de un rancho, dentro de una carpa, y no precisa de grandes templos. Y, lógicamente, que muchos ricos de aquella época no aceptaban casarse en la carpa, creían casarse en templos, e iban a los templos de Amón, a los grandes templos, para casarse. Bueno, los de Astonianos, que eran muy simples, y buscaban la simpleza de las cosas, y buscaban que Dios no está en la riqueza, no está en los templos, que Dios está en todas partes. Si nosotros leemos a Spinoza, y leemos el panteísmo de Spinoza, y leemos su esencia, vemos cuánto este hombre estudió Egipto, cuánto este hombre le gustó Egipto, y cuánto aprendió él de aquellas lecciones, que Dios está en todas partes, y que Dios no hay que tener un Dios aparte, ponerle un ídolo a Dios, y decir, acá está Dios. No, Dios está en cualquier parte, donde está nuestra conciencia, ahí está Dios.